Que seamos, salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y de robo, besaste tu boca y déjate creer Yo soy poca cosa, igual y te explico, igual y no entiendes Que se necesito, igual y de robo, besaste tu boca y déjate creer Yo soy poca cosa, igual y de robo, besaste tu boca y déjate creer Yo soy poca cosa, igual y de robo, besaste tu boca y déjate creer Yo soy poca cosa, igual y de robo, besaste tu boca y déjate creer Yo soy poca cosa, igual y de robo, besaste tu boca y déjate creer Yo soy poca cosa, igual y de robo, besaste tu boca y déjate creer Big time, you too, the longest kiss ever, in the whole wide world El próximo viernes Altyren Altyren El próximo viernes E- ¡Gracias!